Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. El día de hoy les voy a presentar los principales resultados del índice de gestión de servicios municipales, el cual se aplicó en el año 2023. Mi nombre es Greivin Porra Rodríguez, soy funcionario del área de fiscalización para el desarrollo local, que es el área encargada de fiscalizar el sector municipal. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a presentar los principales aspectos del IGSM, los resultados generales por sector y por servicio, las prácticas y aprendizajes obtenidos por las instituciones, así como las conclusiones y desafíos que se identificaron en el desarrollo del mismo. Antes de responder la pregunta, ¿qué es el índice de gestión de servicios municipales? Es importante explicar que los servicios públicos son las actividades realizadas por las instituciones que conforman el Estado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los habitantes. Es por ello que su prestación constituye una obligación para estas y un derecho para la población. Sobre este tema, las municipalidades juegan un papel fundamental en la prestación de los servicios hacia la ciudadanía, ya que al ser el nivel de gobierno más cercano a las comunidades, son las que tienen una visión más concreta de su realidad y sus necesidades. Al respecto, la Contraloría General de la República, como parte de sus procesos de mejora continua y en aras de fortalecer los mecanismos de evaluación para la promoción de la transparencia y rendición de cuentas del sector municipal, se dio a la tarea de desarrollar el Índice de Gestión de Servicios Municipales, IGSM. Dicho instrumento constituye una herramienta o un marco de referencia con el fin de promover la satisfacción constante de las necesidades y el desarrollo de la comunidad, todo conforme a lo dictado por el ordenamiento jurídico. Ahora sí, ¿qué es el Índice de Gestión de Servicios Municipales? Bueno, es un instrumento que permite conocer el estado o situación de la gestión de los servicios municipales a partir de la propia información suministrada por los distintos gobiernos locales, utilizando los indicadores y buenas prácticas vinculadas con la gestión de los servicios con el fin de promover transparencia y la rendición de cuentas del sector municipal y con ello generar valor público para los ciudadanos de cada cantón del país. ¿Cuáles servicios se evalúan en este índice? El IGSM evalúa los servicios en dos grandes grupos. Los servicios básicos que están constituidos por el servicio de recolección, depósito y tratamiento de residuos, aseo de vías y sitios públicos, urbanismo e infraestructura, red vial cantonal, alcantarillado pluvial, servicios sociales y complementarios y educativos, culturales y deportivos. Estos son generados o gestionados por las 82 municipalidades del país. Además, tenemos los servicios diversificados, que son los que brindan un número más reducido de gobiernos locales, con lo cual, como lo son, agua potable, zona marítimo terrestre, seguridad y seguridad y vigilancia en la comunidad. Sobre los servicios básicos y diversificados, estos fueron seleccionados de todos los servicios que brindan las municipalidades con base a los siguientes criterios, como lo es que el servicio sea obligado por una norma, por la materialidad global que presenta el servicio en relación con el presupuesto, que aquí se tomó un porcentaje de un 5% aproximadamente del total del presupuesto, cantidad de municipalidades que lo brindan, así como documentación internacional que apoya su desarrollo. Es importante mencionar que existen más servicios que brindan las municipalidades, pero considerando los criterios mencionados anteriormente, fueron seleccionados únicamente estos. ¿Cómo se evalúan los servicios en el IGSM? Bueno, este índice que se creó o que se aplicó para el año 2023 está compuesto por 159 indicadores y prácticas que evalúan la gestión de cada uno de los servicios contemplados. Dichos indicadores y prácticas se agrupan en tres etapas, que son el pilar del índice y la clave del éxito de un servicio municipal, a saber, planificación, ejecución y evaluación. En cuanto a la evaluación realizada de estos servicios, la primera etapa que corresponde a planificación, esta aborda temas relacionados con reglamentación del servicio, aspectos mínimos en su planificación y actualización de tasas, entre otras, con un peso que ronda el 50% del total asignar. En el caso de ejecución, de la etapa de ejecución, esta evalúa aspectos sobre tema de cobertura del servicio, controles establecidos y morosidad que tiene cada servicio, entre otras, con un peso de un 30%. Y para el caso de la etapa de evaluación, que tiene un peso de un 20%, se incluyeron temas relacionados con aplicación de evaluaciones de calidad en el servicio por parte del ciudadano, así como el establecimiento de planes de mejora con base en esas evaluaciones que se realizan año con año. Es importante mencionar que para definir el peso de cada una de las etapas, se realizó una validación con personas expertas sobre el tema, así como una selección de municipalidades con funcionarios de una selección de municipalidades para su definición. En el caso de que alguna municipalidad no brinde el servicio, ya sea de los incluidos como básicos o diversificados, esto no afectaría la evaluación para el índice, ya que solo se evaluarán los servicios que son ofrecidos por cada institución. Considerando lo comentado, la evaluación general para cada municipalidad consideran los resultados de los servicios básicos y diversificados, perdón, estos últimos, para los casos en que las municipalidades lo presten. Una vez obtenida la ponderación final por la municipalidad, esa evaluación general que se obtiene se asoció a una calificación cualitativa en uno de los cinco niveles de madurez con los que cuenta el índice, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. Un nivel inicial que incluye las ponderaciones de entre 1 a un 30% del porcentaje de las prácticas indicadores. Un siguiente nivel que es básico, que va de un 31% a un 55%. Intermedio de un 56% a un 75%. Un nivel avanzado de un 76% a un 90%. Y el nivel más alto que corresponde a optimizando, que va de 91% a un 100% de la ponderación obtenida. Antes de exponer los resultados específicos del índice 2023, dado que se realizaron una serie de cambios y ajustes que aumentaron el número de indicadores en comparación con la primera edición del índice emitido en el 2021, se procedió a extraer los indicadores nuevos para hacerlos comparables, los resultados entre cada uno de estos índices. Por lo cual se obtuvieron los siguientes gráficos que muestran los resultados de la comparación entre ellos, considerando la misma batería de indicadores, en el cual se evidencia una disminución en el nivel de madurez en la prestación de los servicios, dado que en el año 2021 los niveles de madurez inicial y básico representaban el 40% del sector, mientras que el 60% de los gobiernos restantes se ubicaron en su mayor parte en un nivel intermedio, con un 51% de las municipalidades y un 9% de nivel avanzado. En tanto, para el IGSM 2023, el 78% de los gobiernos locales se ubican en los niveles de madurez inicial y básico, mientras que el 22% restante se encuentra en un nivel intermedio. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se introdujeron en la edición IGSM 2023? Bueno, en el caso de este índice del año 2023, se realizaron diversos ajustes con base a las experiencias de los años anteriores y algunos temas relevantes que se incluyeron, entre los principales que tiene que ver con la incorporación de indicadores vinculados con las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Lo anterior, en virtud de que los gobiernos locales deben de contribuir en la preparación del país ante los desafíos y oportunidades que traen los principales determinantes del cambio social, en procura de la atención eficaz y eficiente de las necesidades de la ciudadanía, así como de la población que se quedan rezagadas o excluidas en dicho proceso. Por esto, se hace necesaria la identificación de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y con ello la toma de acciones para su atención por medio de servicios públicos que las consideren y potencien su desarrollo de manera integral. Además, para el servicio de urbanismo e infraestructura, se incluyeron indicadores sobre crecimiento urbano y estado de las zonas recreativas. Por su parte, el servicio de red vial cantonal se incorporaron indicadores sobre el estado de las aceras y rampas, así como el mantenimiento de la red vial cantonal, aceras y puentes. Finalmente, el servicio de seguridad y vigilancia se procedió a incluir dentro de los indicadores del servicio la evaluación de la modalidad de vigilancia por medio de soluciones tecnológicas, dado que antes solamente se consideraba como un solo servicio. Ahora sí, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos a nivel del sector municipal considerando toda la batería de indicadores y las prácticas del IGSM 2023? Bueno, respecto a los resultados generales del índice, de las 82 municipalidades que conformaban el sector en ese momento, se tiene que el mayor porcentaje de estas se encuentran en un nivel inicial y básico, con un 12 y un 68% respectivamente. Por otra parte, como se observa en el mapa, el nivel básico se distribuye en todas las provincias del territorio costarricense. Sin embargo, el nivel inicial se concentra en su mayoría en las costas, así como en las zonas fronterizas. En tanto, las municipalidades que obtuvieron un nivel intermedio se concentran en el centro del país. Además, considerando los resultados obtenidos en términos generales por municipalidades en relación con los servicios básicos, se pudo observar que la mayoría de los servicios se ubican en un nivel de madurez inicial y básico. En relación con el análisis de estos resultados obtenidos a nivel del sector municipal sobre la gestión de estos servicios, se logró determinar que en cuanto al tema de planificación presentan grandes oportunidades de mejora, ya que para las variables, objetivos, metas, métricas, responsables, cobertura, así como la participación ciudadana, en términos de todo el sector, ninguna es considerada al 100% por la totalidad de los municipios. Y en cuanto a la reglamentación de los servicios, este sigue siendo un punto débil del sector, ya que en promedio, de los siete servicios básicos, el nivel de cumplimiento ronda el 50%. Por otra parte, para que las municipalidades cuenten con los recursos necesarios que permitan un buen funcionamiento del servicio, se requieren de ingresos que lo financien. En esos términos, sobre la actualización de las tasas a nivel del sector, solo entre el 14 y el 16% de los municipios cuentan con las tasas actualizadas. Además, sobre el tema de morosidad, el servicio de recolección, tratamiento de disposición de residuos es el caso más crítico, dado que existen 56 gobiernos locales con morosidades superiores al 30%. En el caso de los servicios de alcantarillado pluvial y aseo de vías, los cuales se ubican en un nivel de madurez inicial, se puede destacar entre los temas que requieren fortalecer la falta de reglamentación del servicio, la actualización de tasas, así como porcentajes reducidos de cobertura, ya que los mismos se ubican entre un 26 y un 33% respectivamente. Como se indicó anteriormente, entre los cambios realizados para la edición 2023 del índice, está la inclusión de la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad dentro de cada uno de los servicios. En este caso, se consultó si dentro de la planificación de los servicios básicos se consideran aspectos como pobreza, edad, género y desarrollo según ubicación geográfica. Como se puede observar, el porcentaje de municipalidades que no incluyen dichos aspectos ronda el 80%, siendo el servicio de aseo de vías el que tiene los porcentajes más altos y, por lo tanto, presenta mayores brechas. Sin embargo, en el caso del servicio sociales y complementarios, se puede destacar que es el servicio con menores porcentajes de incumplimiento sobre los elementos evaluados. Por otra parte, el índice de desarrollo social, en sus siglas IDS, elaborado por el Ministerio de Planificación, desde su dimensión distrital, señala que de los 486 distritos estudiados, existen 226 a nivel nacional que cuentan con un índice de desarrollo bajo o muy bajo. Al respecto, en cuanto a la atención que dan las municipalidades en relación con la cobertura de los servicios básicos a estos distritos, se pudo observar que los servicios de recolección de residuos ordinarios y aseo de vías son los que tienen el menor porcentaje de cobertura de estos distritos, con un 21% y un 7% respectivamente. En tanto, los servicios de red vial cantonal y alcantarillado pluvial cuentan con los porcentajes de cobertura más altos, con un 91% y un 63%. Asimismo, de los resultados obtenidos de los servicios diversificados para el año 2023, al igual que los servicios básicos, la mayoría de las municipalidades se encuentran en un nivel inicial y básico. Además, zona marítimo terrestre y seguridad y vigilancia en la comunidad son los servicios que cuentan con mayor número de municipalidades en un nivel inicial, con 6 y 7 respectivamente. En cuanto al tema de reglamentación interna de los servicios diversificados, el servicio de zona marítimo terrestre y seguridad y vigilancia en lo relacionado con la modalidad de vigilancia por medio de soluciones tecnológicas son las que presentan mayores retos, ya que más del 50% de las municipalidades que lo brindan no tienen dicha norma. En relación con la actualización de la tasa, en el servicio de agua potable solo dos de las 29 municipalidades que lo brindan, tienen actualizada la tasa para el periodo evaluado, lo cual deja un amplio margen de mejora a las administraciones sobre este tema. En lo que respecta a la inclusión de aspectos relacionados con la población en condición de vulnerabilidad dentro de la planificación de los servicios diversificados, se pudo observar que en el servicio de agua potable de las 29 municipalidades que lo brindan, la gran mayoría no cumple con estos elementos. En el caso de zona marítimo terrestre, ninguno de los gobiernos locales cumple con los aspectos evaluados. En tanto, el servicio de seguridad y vigilancia de los 42 municipios que lo ofrecen, existen más de 30 municipios que no considera cada uno de estos elementos. con respecto al tema de cobertura de los distritos que presentan un índice de desarrollo social bajo o muy bajo para el caso de los servicios diversificados, para el servicio de agua potable se tiene que, de las 29 municipalidades que ofrecen el servicio, 72 de sus distritos presentan dicha condición, sobre el cual solo 17 son cubiertos por las municipalidades. Por otra parte, en el caso del servicio de seguridad y vigilancia, este se puede brindar de dos modalidades, la primera por medio de policía municipal y la segunda por medio de soluciones tecnológicas. Como se puede observar, existen 28 municipios que ofrecen ambas modalidades. Sobre el particular, 32 de sus distritos presentan la condición citada anteriormente, de las cuales la modalidad de policía municipal cubre los 32 distritos, mientras que el servicio de vigilancia por soluciones tecnológicas solamente cubre 8 de esos distritos. Finalmente, existen 11 municipios que solo ofrecen el servicio mediante soluciones tecnológicas, de las cuales 41 de esas 11 municipalidades tienen la condición de un IDS bajo o muy bajo y solo cubre 8 de estos distritos. Presentados los resultados anteriores, se lograron identificar prácticas y aprendizajes en aplicación del estudio. Al respecto, es importante resaltar que una buena gestión integral de residuos conlleva un conjunto de acciones regulatorias para el desarrollo adecuado del mismo, desde su generación hasta su disposición final. Al respecto, a nivel del sector municipal, a pesar de que existen gobiernos locales que a la fecha no cuentan con un plan municipal de gestión integral de residuos, más del 60% sí lo tienen, lo cual permite contar con un manejo razonable de los recursos, de los residuos, perdón, en esos cantones y a su vez debería impulsar los restantes municipios a laborar y aplicar dicho plan. Además, otro aspecto a destacar sobre este servicio es que una de las actividades donde se logró observar un avance importante y por ende se tiene que seguir impulsando es lo relacionado con el tema de recolección de residuos valorizables. Dado que el porcentaje de cobertura pasó de un 58% en el IGSM 2021 a un 84% para el periodo de 2023, este aspecto es de gran relevancia dado que contribuye a mantener un ambiente sano así como impulsar una cultura de cuidado del medio ambiente. Por otra parte, se identificó en 38 gobiernos locales la ejecución de un análisis sobre el crecimiento urbano considerando las variaciones de la población con el fin de dar sostenibilidad a los servicios públicos brindados. Dicho proceso resulta fundamental que se aplique en todo el sector municipal con el objetivo de tener una certeza razonable en cuanto a la estabilidad de los servicios en el tiempo y como parte de los esfuerzos para realizar una planificación urbana inclusiva, resiliente y adaptable. En línea con lo anterior, para hacer ciudades inclusivas, uno de los elementos esenciales es considerar es contar con aceras que sean funcionales, seguras y accesibles para el uso por parte de las distintas personas que caminan sobre ellas. Sobre este tema, 13 municipalidades han realizado un inventario sobre el estado de las aceras a nivel cantonal, lo cual es un primer paso para la implementación de acciones de mejora, ya que estos controles proporcionan información valiosa para una apropiada gestión de este activo que es fundamental para la movilidad de las personas a nivel del cantón. Finalmente, como conclusiones de los resultados de la aplicación del índice, se evidencian grandes oportunidades de desarrollo en el sector en cuanto a la gestión de los servicios que se brindan, esto debido a que el 80% de los gobiernos locales municipales se ubican en niveles de madurez inicial y básico, mientras que el 20% restante se encuentra en un nivel intermedio. Asimismo, en relación con la gestión de los servicios básicos, los servicios de urbanismo y sociales y complementarios son los que obtuvieron mejores resultados en las etapas evaluadas, tales como lo es planificación, ejecución y evaluación de cada servicio, lo cual dio como resultado que tuvieran un nivel de madurez intermedio. Caso contrario, los servicios de asedio de vías y alcantarillado pluvial son los que presentan mayores retos a superar y por ende mayor atención por parte de las administraciones con el fin de lograr mejoras en su gestión. Sobre los servicios diversificados, se pudo determinar que tanto agua potable como zona marítima y terrestre son los que tienen mayor cantidad de desafíos, ya que en el caso de agua potable el 76% de los municipios se encuentra en un nivel inicial y básico, mientras que en el servicio de zona marítima y terrestre el 100% de las municipalidades se ubican en esos dos niveles. En el caso del servicio de seguridad y vigilancia, el 53% de los gobiernos locales se integran a los niveles intermedio, avanzado y optimizando, siendo este el único servicio de los tres diversificados que cuenta con municipalidades en el nivel más alto del índice. Con respecto a la cobertura de los servicios en los distritos que ostentan un índice de desarrollo bajo o muy bajo de acuerdo al índice de desarrollo social, los gobiernos locales requieren implementar mayores esfuerzos para disminuir las brechas en la prestación de los servicios en estos sectores del cantón y así coayudar en el bienestar de toda la población y promover un desarrollo integral e inclusivo, considerando que ninguno de los servicios básicos cubre el 100% de los distritos con un IDS bajo o muy bajo. Además, es importante recalcar que los recursos expuestos, resultados, perdón, expuestos en este índice son un insumo para las administraciones municipales, analicen los resultados particulares y permitan la toma de decisiones, así como la adopción de buenas prácticas aplicadas en todo el sector municipal. De acuerdo con los resultados obtenidos en este seguimiento a la gestión pública, se logró determinar tres grandes desafíos en cuanto a la prestación de servicios por parte de los gobiernos locales. El primer desafío corresponde a la necesidad de que las administraciones municipales realicen un análisis de los resultados del índice con el objetivo de determinar en sus procesos internos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para cada uno de los servicios brindados y así obtener un panorama general del estado en que se encuentran, todo con una visión prospectiva e integral. Además, es importante que se preste especial atención en los temas de mayores oportunidades de mejora identificados en este estudio como lo son el proceso de planificación de los servicios, identificación de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, cobertura, financiamiento, entre otros. El segundo desafío corresponde a la implementación del análisis realizado por medio de planes de acción para mejorar los servicios municipales que cuenten con mayores brechas, así como potenciar las fortalezas determinadas en cada uno de los servicios. Lo anterior con el fin de promover diversos mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la gestión que permita la generación de valor público conforme a las expectativas y necesidades de la población. Por último, el tercer desafío se refiere al seguimiento y control que deben realizar los gobiernos locales para potenciar y mantener los avances realizados en cuanto a la disminución de las brechas identificadas en los diversos procesos municipales, de manera que se evite un retroceso en aquellas actividades del proceso con algún grado de desarrollo o evolución. Ya para finalizar, quería mencionar que tanto para el IGSM 2021 como para el IGSM 2023, dichos informes cuentan con consultas interactivas para la visualización de los datos, en los cuales se pueden realizar búsquedas por municipalidad, por provincia, por grado de madurez. Además, se pueden visualizar datos relevantes a nivel del sector por servicio, así como los resultados específicos por municipalidad, tanto de los servicios básicos como diversificados en los casos de que los presten. Dicha consulta interactiva se encuentra disponible en la página web de la CGR en www.cgr.go.cr en la cejilla destacados, ahí se dirige en el apartado publicaciones de la CGR, una vez en el sitio buscan la imagen denominada IGSM y en ese sitio van a encontrar los dos informes que se han emitido, así como información adicional para su consulta, tales como los enlaces a las consultas interactivas, las bases de datos y las fichas de los indicadores. Con este punto cierro mi presentación y les agradezco su atención y que tengan un buen día. ¡Gracias!